A 10 minutos la realidad es bien distinta y se llama las mil viviendas. Queremos conocer cómo se vive realmente en este barrio y por eso nos vamos a encontrar con un vecino que ha vivido aquí toda la vida y que se llama Pascual. Pascual nació en las mil viviendas. Ni siquiera con él está garantizado un paseo tranquilo por el barrio. Estas son las mil viviendas, las famosas mil viviendas. Estas son las famosas mil viviendas. Porque no tiene nada que ver con las antiguas mil viviendas. Porque esto como era antes. Esto era... ¿Te quieres caer un momento? Por favor te lo pido, ¿vale? ¿Están trabajando los chicos? Ya no es las mil viviendas. Ahora es el Callejón de la Muerte. ¿Qué es el Callejón de la Muerte? Se vende loca, es una puta mierda como estas mierdas de crío, que no paras. Y como los padres no les dan una educación normal, cállate la boca. ¿Eh? Pues si no están en ellos, pues normalmente... Eso es el infiesto. Normal. Vámonos. Es Pascual y vende mucha base. Es Pascual y vende mucha base. ¿Qué crees que va a ser de estos críos? De estos críos, todo otro adicto. No lo dudo, 100%, todo otro adicto. ¡V debutando! Filadito, me siento silencio, silencio, silencio. ¡V debutando! Mira, tirarte de un tortazo que te murieron atrás. Pero no pasa nada. Me cuento, like, un poco un... Me empujo a enfadar contigo, eh. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar una cosa. A ver, lo que vas a decir por la boca, eh. A ver, ven. A ver, lo que vas a decir por la boca. O intento robarle algo, o hacerle algo y te parto la cara. A ver, lo que vas a decir por la boca. A ver, lo que vas a decir por la boca. A ver, lo que vas a decir por la boca. O que venga, a ver, a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No digas más esas palabras. A ver, ¿cómo te llamas? No digas más esas palabras. Eres sinvergüenza. Y tu familia entera que me voy a tomar la cabeza. Vamos a dejarlo en paro, vamos a ir. ¿Por qué haces aquí no lo ando? ¿Por qué haces aquí? Bueno, pues ya nos vamos. Ahí está en la calle, de todas maneras. Estamos en la calle. No te digo. En las mil viviendas, este chico de 15 años se enfrenta a un adulto como si fuera un igual. Para él, la violencia, las drogas o la delincuencia son parte de su realidad cotidiana.